Música El baile de la gallina, con la maleván, que más se vacila Descubre la radio y la discoteca, es que así, muchachos, no, déjame bailar Tu cuerpo ya siente, y el ritmo alquiente Tu cuerpo ya siente, y el ritmo alquiente Rufo a tu puta Sacúdete, sacúdete, como una gallina El baile de la gallina, con la maleván, que más se vacila Descubre la radio, con la discoteca, es que así, muchachos, no, déjame bailar Tu cuerpo ya siente, y el ritmo alquiente Tu cuerpo ya siente, y el ritmo alquiente Rufo a tu puta Música Sacúdete, sacúdete, como una gallina Música Y ahora todo el mundo, como hacer la gallina Y dice... Música Palmas para los niños de la Academia de Baile Climada Aún no se vayan, un baile más se retire Pero les comunicamos a los...